Es por eso que todos los cabecillas de Cendero están en prisión. Amigos, amigas, lo que está aquí escrito es la democracia que defendió mi padre, la democracia de cada uno de ustedes, la democracia en donde la gente de menos recursos tiene todo el derecho a tener un buen colegio, buen educación, mi título de propiedad, tener luz, agua, desagüe, una buena pista, que por lo que veo aquí, la democracia que tanto defendía Alejandro Toledo, Alan García, no ha llegado aquí. Si el chino hubiera estado en el poder, la democracia del chino ya les hubiera puesto una pista asfaltada.